Hola, quería hacerles un resumen de este primer día acá en Madison, en Wisconsin, en Estados Unidos. Estoy asistiendo al BioCycle, la 19ª conferencia anual que se trata sobre tratamiento de materia orgánica, biocombustibles, bioproductos. Acá estamos en lo que es la presentación de todas las empresas dedicadas a este tema acá en Estados Unidos. Hoy, fundamentalmente, durante la mañana, todo un desarrollo sobre el biogás renovable, o el gas natural renovable, el gas licuado renovable. Son todas fuentes de biogás que se utilizan tanto para el sector transporte como para la inyección en la red. Esto está ligado, y era bastante difícil de entender, con todas las metas que se ha fijado la política acá en Estados Unidos respecto a los biocombustibles avanzados, a los biocombustibles celulósicos. Como ustedes saben, eso nunca ocurrió, entonces hay una brecha muy grande entre el mandato de la cantidad de galones o de ETU que estaban pronosticados y los reales. Esto está ligado a todo un sistema RIN y RBO, que son bonos que se han desarrollado para transar los créditos. Y esto realmente es bastante difícil de entender y problemático, porque es un plus al precio de la energía. Y el biogás está entrando como un biocombustible celulósico, entonces está tratando de captar esos bonos que no captaron el desarrollo de las biorefinerías a partir de celulosa. Bueno, como les decía, es bastante confuso y en uno de los slides decían que las principales beneficiarias de todo esto, lo que han ganado muchísimo dinero, son justamente las empresas petroleras. No sé si les resulta familiar con algo que está ocurriendo también en la Argentina en el tema este de biocombustibles. Bueno, durante la tarde tuvimos el desarrollo de nuestra reunión del Global Methane Initiative, que es una iniciativa mundial para la captura y la utilización del betano. Vengo participando hace más de 10 años con ellos. Hubo presentaciones de todos los países que están trabajando en el tema, los adelantos en la difusión y la aplicación de la tecnología. Nos hemos planteado las metas y las actividades a desarrollar en los próximos años en esta iniciativa, que está lanzando en el 2020 un desafío mundial del Challenge de Metano, que es justamente para demostrar a todo el mundo todas las iniciativas y todos los proyectos, todas las empresas que están trabajando en pos de la captura y utilización rentable del metal. Bueno, en muy resumidas palabras, esto ha sido la actividad de hoy. Mañana comienza en sí esta disinnovada conferencia que promete ser muy, muy grande, con muchas empresas participando. Y el jueves tendremos toda una visita a distintos establecimientos acá en Wisconsin, que es la reina de la producción láctea acá en Estados Unidos. Así que también les reportaré sobre eso. Chau.